Bueno, aquí estamos recibiendo donaciones para las niñas de Rosa Blanca, mercados que han empezado a donar personas voluntarias de Sacúdete Colombia y que se unen para darles estos mercados y que ellas tengan una Navidad digna como se lo merecen. Por lo menos un gesto de colombianos que se han solidarizado con este dolor, esta tragedia, estos testimonios que ellas han estado viviendo. Desde aquí, desde el norte de Bogotá, en supermercados, Romy, recibiendo estas donaciones para las niñas de Rosa Blanca el próximo 24 de diciembre. Muchísimas gracias a Romy, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Sacúdete Colombia. Vamos a darle un aplauso a los de Sacúdete Colombia que se unieron a esta causa.